Quique Matamitos presenta Kirov Reporting New construction options Building Construction complete Training Unit ready Construction complete Unit ready Sir! Yes sir! On my way! On the move! On the move! On my way! The base is under attack Repairing New construction options Building Training Training On hold! Canceled Ready! Can do! New construction New construction options New construction options New construction options Ready! Building Building Construction complete Structure Submit New construction ¡Yes, sir! ¡Reinforcements, ready! ¡Select target! ¡Oye, sir! ¡Oye, sir! ¡Got it! ¡Yes, sir! ¡Bound forward! ¡Sir! ¡Yes, sir! ¡Vehicle ready! ¡Good to go! ¡Unit ready! ¡Good to go! ¡Outstanding! ¡Ready to roll! ¡On our way, sir! ¡Good to go! ¡Commencing assault! ¡Amplished! ¡How about a swim! ¡Need a conversion? ¡Running smooth! ¡Tools of the trade! ¡Arm your men! ¡Unit ready! ¡Construcción complete! ¡Construcción complete! ¡Bound forward! ¡Bound forward! ¡Unit ready! ¡Good to go! ¡Good to go! ¡Si! ¡Uh, no drag! ¡Unit креп! ¡Unit ready! ¡Unit креп! ¡Unit lad horny! ¡Láinte electives! ¡Inmanover ževen! de la operación. Gracias por ver el video.